Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre saludos para las personas que nos ven a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Y saludos con mucho cariño para toda la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para todos los públicos que se interesan por el contenido de este programa. Espero que sea de interés el contenido que comienzo a presentarle en este mismo momento. Bueno, quiero contarles un poco sobre lo que ha ocurrido en la segunda audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el caso en el cual el Procurador General de la República, entiéndase el gobierno, me imputa difamar a la señora hermana del Procurador General de la República, Maybet Rodríguez Sánchez. Por segunda ocasión estuvimos ahí. Ellos dicen que a mí que no proteste, que vaya a demostrar mis pruebas, ya es la segunda vez que voy allí con mis pruebas. La que no se ha dejado ver por allí es la parte acusadora. Allí no he visto ni al Procurador, que es el arquitecto de todo esto, no he visto al protector del procurador, el presidente de la República, no he visto a la señora Maybet, cuyo nombre se usa para imputarme, no he visto a ninguno de los abogados titulares, no he visto a Julio Curi, ni he visto al señor Martínez Hopperman. Fueron representados por dos jovencitas, que bueno, no es que quiera irrespetarlas, ellas son profesionales y tendrán todo el aval para estar ahí, pero como ellos son abogados que están yendo mucho a los medios de comunicación a defender la causa de la señora Maybet y del procurador en los medios, no sé por qué por segunda ocasión consecutiva no se presentan, porque los abogados y los acusadores acuden allí para llevar su caso, porque dicen ser los agraviados. De todas maneras, lo que ha ocurrido allí en el tribunal es que nosotros nos presentamos como debía ser, como manda la ley, fuimos acompañados por muchas personas a las cuales agradezco y bueno, quisiera compartirles antes que todo, algunos cortes de qué fue lo que pasó en la segunda audiencia del caso que nos ocupa. ¿Qué? No es solamente amarino, sino a un derecho constitucional que es la libertad de expresión y el que se sienta agraviado por eso tiene la facultad de demandar, pero el que demanda tiene que probar la infracción en todos sus aspectos, y yo no entiendo cómo en un Estado de Derecho se desata una persecución contra un periodista. ¿Cree usted que esto ya viene, como mucha persona entiende, desde la Procuraduría General de la República? Yo no sé, porque yo no puedo hacer un señalamiento contra ese señor, sin tener las pruebas. Eso sí, he visto algunas cosas que resultan entre sospechosa y alarmante, que es como el dirigirse a las personas que le dieron empleo al señor Zapete. Entonces, yo creo que aquí está en juego la libertad de expresión de todos los periodistas, no solo de Marino Zapete. Mañana Marino Zapete, hoy fue Marino Zapete, mañana es Uchi y Lora, después viene Nuria Piera, puede ser a mí. Entonces, no podemos jugar con la libertad de expresión aquí en el país, y no podemos permitir que un funcionario público se dé a la tarea del acoso, de la persecución. ¿Tiene algún problema? Llévenme a los tribunales. Todos aquí estamos dispuestos a estar sentados en el banquillo de los acusados, si nos equivocamos. Pero lo que no es aceptable es que traten de escuartar la libertad de expresión. Bueno, eso era de esperarse, porque Marino no va a repetir ni va a recitar lo que ellos quieran. Y ciertamente lo importante de este proceso es que va a poner a prueba la justicia dominicana y la imparcialidad en estos momentos, porque Marino tiene un buen caso. Marino no tiene la intención de dañar por dañar, tiene pruebas. Y esas pruebas deben ser refutadas con otras que desmeriten su denuncia, pero eso no ha sido así. Lo que ha sido es mandarlo a la justicia, donde ahora en estos momentos no se cree en la justicia. O sea, que es lamentable que sea Marino el que tenga que ser como carne de cañón para demostrarse independencia de la justicia. Y eso es lo que precisamente se va a demostrar en este caso de Marino Zapeto. Lo trascendente y quizás lo que llama la atención es el hecho de que se ha formulado una denuncia con unos documentos, que esos documentos no fueron requeridos por ninguna autoridad, que no hubo ningún tipo de investigación y que el sentado en el banquillo de los imputados es el periodista que ha formulado la denuncia. De ahí que sea tan importante para la prensa dominicana lo que está ocurriendo en este proceso. Y por eso hemos visto que casi todos los periodistas que tienen un sentido del ejercicio están solidarizándose y están mostrando, digamos, que es su sorpresa por una situación de esta naturaleza. Pude haber sido yo, pudo ser cualquiera, que reciba una documentación que además fue adquirida mediante la ley de libre acceso a la información pública, que está certificada, que dé la información y que termine. Primero, fuera de su programa, del canal donde estaba, y segundo, en el banquillo de los imputados. Conciliación no va a haber. Aquí va a haber juicio a fondo, en donde real y efectivamente la justicia tiene el gran reto de si marca el paso de la justicia independiente que nosotros queremos o de lo contrario se acaba de enterrar el Poder Judicial que en este año 2019 muy mal parado quedó, en donde más del 80% de la población no cree. Entonces ellos tienen el gran reto y este es una prueba de fuego. Que el pueblo dominicano vaya adquiriendo cada vez más conciencia de que la agresión contra marinos es una agresión contra el pueblo dominicano. Es una agresión contra la libertad de prensa que este pueblo conquistó desde el 1959 y 60 en la lucha contra Trujillo y que es parte fundamental de la democracia en cualquier país. Y la democracia en este país está pendiente de realizarse porque esto, gente del PLD, lo han dañado todo. Pero esto va contra ellos mismos, ellos están clavando el puñal en el estómago. Y el pueblo dominicano cada vez más, mientras más shows como el de hoy hagan, más conciencia adquiere el pueblo dominicano y más le viene a la cabeza a sus grandes páginas que ha escrito en la República Dominicana. Porque este pueblo está tranquilo hasta un momento, pero en un momento determinado este pueblo se levanta y se ha levantado incluso contra las tropas norteamericanas. Y se levantó contra Trujillo y se ha levantado cada vez que es necesario producir un cambio. Y ahora es más necesario que nunca producir un cambio de rumbo de la República Dominicana. Hay una cosa que yo quiero que mi pueblo esté claro. Marino Zapete no es una persona con militancia política comprometida con ningún partido. Marino Zapete no es una persona que tenga rencores personales contra ninguna persona. Marino Zapete no es un loco ni un radical que le coge con tal fulano y comienza a despotricar contra él. No, Marino Zapete es una persona que cree en el periodismo como un servicio, como una obligación. Y la gente lo sabe, por más que se trate de manipular, la gente lo sabe. Por eso, en toda la historia en que ha habido algún tipo de dificultad o acusación contra un periodista, hay dos cosas que nosotros no habíamos visto aquí en la República Dominicana. Primero, un aparataje policial tan grande para rodear el Palacio de Justicia e impedir que la gente vaya. En segundo lugar, una militancia tan comprometida, no solo de los periodistas, que hay que decir que la cantidad de periodistas y la calidad de los periodistas que estuvieron ahí, tanto en esta ocasión como en la ocasión anterior, dice claramente que la gente sabe lo que está pasando, que no se trata de un capricho de Marino Zapete, ni un ego de Marino Zapete, ni un deseo de protagonismo. A mí, ustedes van a ver que me va a llegar el final de mis días y no me van a ver postulándome a nada. Es decir, yo no soy una gente que está buscando pantalla para sacar ventajas de eso. Yo soy una persona que he presentado, he tenido la opción de que a mi mano llegaran unos contratos que se firmaron sin cumplir con la ley, que son contratos con dinero público, firmado por un ministro que ahora aspira a ser presidente de la República y que estoy en la obligación, si voy a hacer un periodismo decente, en decir, miren lo que hay aquí, nosotros quisiéramos que el Ministerio Público investigue. Todavía la gente se presenta y toda la gente que estuvo ahí se pregunta, pero ¿y por qué no investigan? Ellos no han dicho que los contratos no son ciertos. No han dicho que la señora Maybet no firmó los contratos. No han dicho que esos contratos fueron alterados. No, lo que ellos dicen es que ella lo firmó, pero que ella no es parte de esa empresa. Pero bueno, lo que nosotros aspirábamos como personas que queremos que las cosas sean claras aquí era que el Ministerio Público se colocara de nuestra parte y por lo menos dijera vamos a ver lo que Marino tiene. No, no es eso lo que se ha hecho. Y por eso la gente al ver el atropello, porque dicen, ah no, ¿qué atropello? Porque lo que estamos haciendo es llevándolo a los tribunales. Bueno, pero ¿dónde estoy yo? ¿En qué canal estoy haciendo mi programa? Mi programa fue sacado de la televisión. No me votaron del otro empleo porque es gente decente la que me emplea, pero fue acosada por el procurador para que me sacaran. Pero además, una cosa que nadie que sea decente mínimamente, que tenga dignidad e integridad personal hace, es poner a circular cosas falsas, truculencias, cosas sucias. Yo he dado la cara, he dicho qué cosas tengo, he dicho las fuentes, he ido al tribunal a presentar lo que tengo, y en ningún momento me he escondido detrás de cualquier cucarachería de esa que se esconde en las ratas a armar videos truqueados para ponerlos a circular, porque eso no es de personas que, bueno, que merecen respeto. Yo nunca me ha pasado por mi mente poner a circular un rumor diciendo que a tal fulano lo mataron por más desafecto que pudiera resultarme una persona. Entonces yo he sido víctima de todas esas cosas, aparte de que estoy siendo imputado, de que tengo que buscar abogados, de que tengo que sentarme en el banquillo. Y bueno, se dice, bueno, pero si sienten lacerado su honor, tienen derecho a eso. Claro, hay derecho a eso, pero primero antes que eso, había derecho a que el procurador pidiera esos contratos a ver si eran ciertos, porque para eso le pagamos a él, no que los echara de lado. Antes de eso, no había derecho a que el procurador me quitara mi programa. Antes de eso, no había derecho para que el procurador fuera donde mis empleadores a acosarlos para que yo pierda mi empleo. O sea, no hay derecho a eso. Y cuando uno decide imputar al otro, es porque ya se supone que se demostró que esos contratos eran falsos, que no fueron firmados por la señora Maybet, que fue un invento, pero si usted ni siquiera se ha tomado la molestia de ver, entonces, ¿cómo pretende que yo me lo encuentre normal? Y eso es lo que mucha gente se dio cuenta ya. Por eso ahí estaban periodistas. Y por eso hay un tuit de Uchi Lora que es muy revelador, con una muy buena fotografía de las personas que estuvieron, de parte de las personas que estuvieron allí. Ahí lo tienen ustedes. Ahora, donde Uchi advierte que eso no es un asunto de Marino Zapete, que ahí estamos convocados todos los periodistas que pensamos hacer un servicio a la patria. No es un asunto de vanidad ni de individualismo. Como dice Uchi, los periodistas nos sentimos convocados a las audiencias contra Marino Zapete por mostrar documentos oficiales de contratos sin licitación por miles de millones de pesos. Esas personas que están ahí, al igual que otros que no los dejaron entrar, porque a muchos asientos no los dejaron entrar, pero esas personas que ustedes ven ahí, comenzando por la ex magistrada Miriam Germán, Amelia Dechan, Patricia Solano, Nuria Piera, Uchi Lora, Edith Febles, Alicia Ortega, ahí estaba la presidenta del Colegio de Periodistas, ahí estaba el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el doctor Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos, como vieron Fidelio de Esparadel y decenas, decenas de personas honestas de este país que se dan cuenta que no se trata de un asunto entre Marino Zapete y el poder, sino que se trata del poder contra todo periodista que quiera llevar, cumplir con el deber de informar de manera decente y de manera real a la población. ¿Por qué las bocinas no van a los tribunales? Las bocinas pueden decir lo que digan, incluso ofender personalmente, porque quien les habla a ustedes nunca ha discutido la vida personal de nadie, solo ha hablado de personas que es depositaria de la autoridad pública, funcionarios públicos pagados por el pueblo y de los recursos públicos de nosotros, eso es lo que he hablado yo, pero aquí los medios están llenos de personas que cogen y trapean con la moral personal de cualquier ciudadano o ciudadana y sin embargo tienen una patente de corso. ¿Por qué? Porque son bocinas, que el Estado le paga para eso, para detractar, para aplastar, para ensuciar a cualquier ciudadano sin que la ley se les aplique, porque ellos son dueños de la ley, dueños del poder y lo que se está haciendo con mandar toda esa aparatosidad policial para donde nosotros, que no somos personas de violencia, que no vamos a ir a armar líos allí, que lo que vamos a ir es a probar nuestra verdad, a probarla, ¿por qué tienen que hacer como si fuera una revolución de mandar decenas de policías y montar gente de esos policías en camionetas para que estén rodeando, atemorizando, metiendo miedo? ¿Por qué? Porque el mensaje es claro, periodista que cuestiona al gobierno lo aplastamos, de una manera o de otra. Entonces, ya la gente que estaba ahí, muchos más que no pudieron estar, saben eso, se trata de un tema que nos atañe a todos, se trata de dinero público, se trata de funcionarios públicos, quien firmó esos contratos, se trata de dinero de nosotros y se trata de un derecho sagrado que tiene la gente a ser informado. ¿Y quiénes lo vamos a informar? Las bocinas, ¿no? A las bocinas se les paguen para que desinformen. Nosotros tenemos esa responsabilidad de informar con veracidad y a eso no vamos a renunciar. Vamos a la pausa y no se muevan porque tenemos revelaciones muy interesantes sobre este caso. ¡Gracias!